La presencia de la palometa, especie que se acerca al litoral con las altas temperaturas, cambia algunos hábitos de consumo y los valores de los productos de mar del mercado. La llegada de las embarcaciones es todo un espectáculo en cada caleta, cuya descarga y entrega congrega a pescadores y rematadores. En este momento más o menos como 2.500 kilos, pero se la entregamos a los rematadores. Y ellos saben dónde repartirla o dónde venderla. El esposo de Marista lleva años en la pesca y según señala la familia, la temporada se ve buena. En la misma caleta también se entrega limpia y fileteada para la venta al público. A 4.000, fileteado. Ah, fileteado. Fileteado. ¿Y cómo está la demanda? ¿La gente viene? Viene y sabe domingo no es. Es el día mejor. Una visión distinta es la de los pescadores, por los valores directos que deben recibir por sus productos. La existencia del PSV es buena, pero las entregas son las que están retrasando la salida y todo. Y se baja el precio, baja el precio. ¿A cómo está el promedio el precio del PSV? A nosotros lo estaban pagando a 800 pesos y sale que es mucha producción, entonces baja el precio. Al público acá está a 1.000 pesos y uno mismo la limpia, se la limpia todo. El sector comercial de Crabancha tiene sus aprensiones por la competencia, aunque reconocen una bonanza de la producción. Hay todavía muchos mitos de que es delicada, que se echa a perder, pero ya es solamente mitos. Ahora la gente sale con harto hielo a buscarlo, los pescadores se preocupan mucho. Y ha estado buena, sí, la gente está comprando de a poquito, de a poquito se está, pero ha salido harta. Así que de a poquitito va bajando también. Aquí tenemos a 4.000 pesos al kilo de filete, porque acá nos echan el pelo, como se dice, que es la otra caleta más barata, pero resulta que a la otra caleta le venden directo, pero le cobran por limpiar, acá nosotros vendemos calidad. Nosotros estamos vendiendo a 2.500 enteras y 4.500 pesos fileteadas. Y después con grío rojo y cabrilla no hacen, no tenemos rovescado. La temporada está lenta, sostienen pescadores y comerciantes cabanchinos, por efecto de las compras navideñas, pero creen que repuntará pasadas fiestas.